El 28 de abril se celebra a Luis María Griñón de Montfort. Él nació en Saint-Logain-sur-Cerbre en 1673. Pasó sus primeros años del sacerdocio cuidando hospitales y pobres hasta que el Papa Clemente XI lo nombró misionero apostólico. Ejerció este ministerio en las regiones noroccidentales de Francia, especialmente en la Bretaña, donde ayudó a extender el catolicismo y lamentablemente fue atacado por protestantes y jansenistas. Promovió mucho el culto a la Virgen María y el rezo del Rosario. Falleció el 28 de abril de 1716 y fue proclamado santo por el Papa Pío XII en 1947. En el año 2000, San Juan Pablo II abrió una causa para declararlo doctor de la iglesia.